En realidad es una movida que se da a nivel mundial. En Villa María es muy nuevo, casi nada, porque los casos que hay en Villa María, las familias que tienen un caso, no están organizadas como en el caso de Buenos Aires, Rosario, o sea, las grandes ciudades, donde sí se les pide a las autoridades que se iluminen los edificios de azul, porque el azul es el color que significa el autismo, o sea, que simboliza el autismo, y es el 2 de abril a nivel mundial. Entonces pensamos en no juntarlo con una fecha que es tan afectiva para los argentinos como el 2 de abril, el Día de las Malvinas. Entonces por eso acudí a la escuela para concientizar justamente a los más chicos y a los docentes que están todos los días con ellos, para que hablen del tema, porque hay prácticamente cada 100 o 150 nacimientos, hay un caso de autismo, de TGD, como se dice, en la forma más moderna, que es un trastorno generalizado al desarrollo del autismo, no es una enfermedad. Entre el nacimiento y los 3 años es cuando los padres es el mejor momento para detectar que haya autismo. Y tienen una forma muy particular de jugar también, o no tienen juego, que eso es muy raro en un niño, que no juegue, por ejemplo. Y las formas de jugar son muy particulares, muy esquemáticas. Si uno intenta mostrarle otra forma de juego, como hace la mayoría de los niños, enseguida entran en crisis, hacen berrinches, como se conoce normalmente. Entonces cuando uno trata de sacar de ese esquema para mostrarles otro mundo, ellos se muestran muy inflexibles, porque parecen como ensimismados. Y otra cosa que tienen que detectar los padres es que a veces parecen como sordos, no son sordos. Hay casos de sordera en los niños, pero en este caso no son sordos. Lo que pasa es que a veces no entienden, están pensando, hay algo que pasa por su mente que no podemos leerla, pero no es que no nos escuchen ni no nos entiendan. Por eso a veces los padres si los llaman por el nombre y no los entienden, que abran los ojos, que estén atentos, porque estos chicos no son sordos. Lo que pasa es que no se comunican como nosotros habitualmente estamos acostumbrados.